¡Suscríbete al canal! 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 A todos los chingos de la vega Eso todo 100% de favor ¿Cómo dice? Ahí estamos, iniciamos con el favor Sonido marcha, es otro rollo Ya llegaron los Crazy Boys Vamos a bailar ¿Cómo dice? Cuando camino cerca del mar Pido la luna y vuelvo a soñar Estás conmigo y te vuelvo a besar Ella nunca, nunca te irá Cuando camino cerca del mar Pido la luna y vuelvo a soñar Estás conmigo y te vuelvo a besar Ella nunca, nunca te irá ¿Cómo dice? Vamos a bailar Todos los solitarios Y ese barrio de la corolla ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a bailar, así iniciamos Dice para Roberto Y para Ricardo del Ángel Ramos Eso de parte de su mamá La señora Zermeda Ramos Allá en la Unión Americana Para toda la gente de Santuario ¿Cómo dice? Eso es ya para Sabrina y Laura Vamos a bailar ¿Cómo dice? Así, así iniciamos Pero miren qué sabor Cuando voy caminando Por la vida Secretario Secretario Dice ¿Cómo es, Antonio? ¿Qué? ¿Puede razón? A las brujas llegan Esta noche porque los vengáis Es que te van a llevar ¿Cómo dice? Vamos a bailar Así iniciamos Esta noche es la que se tendejar Y te vengo contigo Somos los chukis del hogar, esta noche te venimos con una sola razón Apoyando el sonido muy bien de corazón Lo dice el forever 100% sonido más El sonido más, más, más y no mejor ¿Cómo dice? Así Entre muertos y esqueletos Cuando llegan los crazy boys todos se quedan tiernos Y la gente es tan clemente ¿Cómo dice? Cuando caminó cerca del mar Toda la luna me vuelvo a soñar Estás tú vivo y te puedo besar Y quería nunca, nunca te irá Vamos a bailar Eso Esa noche empezamos de pales al motores El sonido El sonido más, más, más innovador Nunca más No más El sonido más Tenemos una pequeña falla, si me parece que ya. Tenemos música para todos los estilos, música para todos los gustos. Se trata de que todo el mundo sea diversa, se trata de que todo el mundo baile. Tenemos ahora sí un chico, un chico de amadres. El sonido, el sonido más, más, más innovador. Vámonos a bailar para todos los muñecos, sí, los muñecos locos de buena. ¡Cien por ciento cabrones! ¡Vamos a bailar! ¡Pista llena, pista llena! Eres como una hermosa, Vuelas y te gozas, vas de boca en boca. Así Liliana, en quien te lo boca. Vuelas y te gozas, Yo soy ladrón, el dragón, el drama que no mata pero no nivel. Vivo muriendo prisionero. Mariposa de amor 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 Mariposa de amor